Producciones AML presenta El terrero guerrero será el lugar de impacto En honor al santo patrón Santiago Apóstol Llegan con todo su poder musical 2 de agosto a partir de las 2 de la tarde Yoko Sandoval y los hijos de la magia Yoko Sandoval y los hijos de la magia 3 de agosto, 2 de la tarde El grupazo del momento La tropilla de Miguel Camero La tropilla de Miguel Camero 4 de agosto, 2 de la tarde Los 6 hermanos y compañía de Oaxaca Y por la noche, DJ Ortega Todos los días a partir de las 9 de la noche Entrada completamente gratis Reservados de mesa 250 Festividades en el terrero guerrero En honor al santo patrón Santiago Apóstol Invita a los primeros mayordomos Reglo Cruz y Wendy López ¡No te lo puedes perder!